...manera especial a un gran oficial y amigo de esta casa de Sol TV, el comandante de Policía Nacional del Perú, Castro Palomino Víctor Hugo, que desde hace varios años aporta con su conocimiento en el área de seguridad de nuestra organización Sol TV. Un saludo, estimado Víctor Hugo, amigo, un fuerte abrazo para ti y tu familia, y un saludo para toda la familia de la Policía Nacional del Perú, los guardianes del orden interno, los que ofrendan su vida y su integridad para que nos...